¿Qué es lo que creemos en la facultad y en la universidad es eso? Es una complementación de saber ante un problema. Hay un saber específico generado por muchos periodos y muchas siembras que ustedes han tenido que les han ayudado a solucionar problemas algunas veces y con unas técnicas tales cuales ustedes lo han dicho. Y hay un saber científico, por llamarlo de alguna manera, basado en todo esto, nos ha mostrado el ingeniero, el microscopio, en caja de pesto y haciendo cultivo, etc., esas cosas que ellos manejan. Entonces, ¿cómo juntamos esos dos conocimientos y cómo desde allí sacamos nosotros una solución viable para los pequeños productores? El hongo que se va a atacar es el esterodium, que también fue recolectado de esos mismos lotes. Es el hongo que es el que muestra las arañas y en las plantas. Ese es ahí, pero burrito. Los teloneros. Los teloneros. Los buenos tocan al final. Exactamente su... Este. Este es el azulón. Este es el de los platoneses. Bueno, lo que buscamos con ese hongo es, como ya les había dicho, promover el crecimiento de las plantas de berenjena como tal y atacar este hongo pitopatógeno que tiene el control en las plantas de berenjena en poco y más que todo se hace con muchos químicos, los cuales hoy en día provocan mucha contaminación y muchos gastos para los pequeños productores. Y esta tiene una cepa de bacterias a la semilla y también inoculada después al sueldo. Este. Vamos a que la miren así. Esta tiene más hojas. No, esta tiene más hojas. Este también. Este tiene este sueldo. Me parece muy importante que la Universidad de Córdoba se haya preocupado por la problemática que tienen los cultivos, sobre todo el de berenjena, que nos representa una seguridad alimentaria para nuestra familia. Es importante controlar las enfermedades que se están dando en este cultivo hoy en día. Me parece novedoso los hongos que están cultivando acá y las bacterias beneficiosas para este cultivo. Ojalá, ojalá sigan implementando esto y el estudio lo lleguen a profundizar y lleguen más a los campos, lleguen más a los campesinos. Y los quiero felicitar de corazón a la Universidad de Córdoba y a todos sus docentes y estudiantes en este proceso que están haciendo hoy en día. Esto es producto de todo un proceso. Nosotros como universidad hemos llevado a los estudiantes al campo para que complementen su formación académica. Y pues era una solicitud de los productores de que la universidad venía, se iba y no nos dejaba los resultados de sus investigaciones. Entonces, a raíz de eso hemos hecho una alianza con ellos y adelantamos investigaciones en aras de solucionar los problemas más importantes que tienen. Y este es, digamos, fruto de esas necesidades que ellos tienen y de la asociación que se ha presentado con ellos de parte de la facultad para brindarles asesorías en la problemática y ayudarles a resolverla. Es una necesidad que vimos en los agricultores y la Universidad de Córdoba a través de la Facultad de Ciencias Agrícolas tiene el personal y las herramientas para ayudar a que el cultivo insigne de hortalizas, que es la berenjena, se produzca en mejores condiciones y orientar a los productores a que consigan que este cultivo sea más rentable para ellos. Veníamos sembrando maíz y algodón, pero ahora nos metimos con cultivo de berenjena, hortaliza. Y se nos ha presentado mucho viro y hongo. Entonces, estamos aquí escuchando a los profesores de la Universidad de Córdoba para qué solución le damos a ese problema. ¿Qué representa la presencia de la Universidad de Córdoba y esta Facultad de Agronomía para ustedes que por años han cultivado y ahora pues con la berenjena es un producto bastante importante para ustedes? Sí, es una ayuda, una ayuda importante. En el caso mío nos han ayudado bastante con investigaciones y especialmente con la berenjena. La verdad es que el aprendizaje que hemos tenido hoy ha sido excelente. Ojalá que esto se lleve a la realidad de nuestras comunidades porque sería como el complemento exacto que nosotros necesitamos. Primero porque vamos a atacar enfermedades y que no vamos a gastar en fertilizantes sino que a través de estos microorganismos vamos a tener respuesta a una cantidad de cosas que necesitamos. Y la economía de los cultivos. O sea, nos economizamos mucho dinero. Vamos a economizar mucho dinero. Bueno, ¿aproximadamente cuántos cultivadores de berenjena hay en su región? Bueno, en nuestra organización tenemos alrededor de 100 familias que cultivan en pequeña escala berenjena, ají, habichuela. Y es como soberanía alimentaria. O sea, es lo que a ellos les gusta y lo hacen por seguridad alimentaria.